Esta niña es tan sencilla, se sienta en un tablero, que se sienta en una silla. Y me gusta triar, que contarme por la tarde, que contarme por la mañana. A las hechas gitanas que van, a las hechas gitanas bailan, que ha dormido en el suelo, no teniendo su buena caja. Que ha dormido en el suelo, no teniendo su buena caja. A las hechas gitanas bailan, que contarme por la tarde, que contarme por la tarde, que contarme por la tarde, que contarme por la tarde. ¡Gracias!